Una cosa importante en la metafísica... Yo soy la fuerza que se disipa el miedo, que disipa el miedo. Una cosa muy importante en la metafísica, la clave es yo soy. Porque al decir yo soy, usted activa toda la fuerza eléctrica, electrónica, así se llaman en metafísica, de su ser interno. Entonces al decir yo soy, yo soy Pedro Dengue, yo soy la felicidad, yo soy la alegría. Aquí es yo soy la fuerza que disipa el miedo. Cuando usted de repente se le aprieta la guata porque le dijeron algo, oye, parece que están despidiendo gente, viene un jefe nuevo. Y uno empieza al tiro. Yo soy la fuerza que disipa el miedo. Yo soy la fuerza que disipa el miedo. Esa fuerza como que uno se la envuelve. Por eso digo que esto es muy bonito que decía Connie Mendes. Los decretos son seres vivientes, como que viniera un arcángel, un ángel que lo envuelve. Yo soy la fuerza que disipa el miedo. Inmediatamente levanto la cabeza, miro los ojos hacia arriba, la actitud de mi cuerpo cambia. Yo soy, hágalo usted en este momento. ¿Sabe por qué? Yo soy la fuerza que disipa el miedo. Porque cuando uno tiene miedo, se disminuye. Se ha dado cuenta totalmente. Esa chica se disminuye, como que se concentra todo en una mínima expresión de uno mismo. Sí. Y eso nos puede pasar desde, pensaste que te asaltaron, o tuviste una mala noticia. Cualquier cosa así que te achica. O algo que te inquieta. Te van a despedir. ¿En esto también entraría la inseguridad o no? Claro, porque el miedo te activa la inseguridad. Por eso dice, yo soy la fuerza que disipa el miedo. Hay otra. Pedro, ¿esto uno lo puede practicar con los niños? Pero, por supuesto. Yo lo mejor, sobre todo, porque si un niño no pesa el miedo. Cuando de repente me llamaban los niños, echo de menos a instancia. Pero bueno, toda etapa de la vida es linda. Pero cuando, papi, tuve una pesadilla. Vamos. Oye, di, yo soy la fuerza que disipa el miedo. Y listo nomás. Y uno al tiro se... Y piensa cuando, desde el miedo a la utilidad, que puede tener un niño. Sí, o que ven cosas. Lo que pasa es que ahora están tan bombardeados de tanta información, los niños ven las noticias y se quedan asustados, porque piensan que roban, que asaltan, que matan, que... Yo soy la fuerza que disipa el miedo. Y uno también se puede hacer sus propios decretos. Estos son ejemplos de la conimente. Yo tengo uno que es personal. Yo en el horóscopo chino soy tigre. Y cuando de repente veo que por circunstancias se me olvida que soy tigre, yo digo, yo no soy gato de chalé, soy tigre. Ahí al tiro me empodero, porque si uno no se empodera, ¿a quién te va a empoderar? De hecho, en este decreto que acabas de mencionar, la palabra, mira, la fuerza, perdón, que tiene la palabra fuerza. Sí. O sea, no se dice fuerza, al tiro como que... Claro, y yo soy la fuerza. La acompañas con la conciencia. Uno lo dice, lo piensa. Lo siente, Martín, también. Lo dice, lo piensa y lo siente, porque tiene que ser corazón y cabeza. Una vez, dos veces. Tres veces mínimo. Tres veces mínimo. Así es recomendada con Jiménez. De todos los decretos, tres veces mínimo. Y sobre todo, la primera, el coronario, lo más importante. Yo soy la fuerza, yo soy la fuerza, yo soy la fuerza que disipa el miedo. Y chao con el miedo. ¿Lo hizo en este momento? ¿Cómo se sintió? Te juro que lo hice. Bien. Pedro, además hay una cosa... Y que sea, Hugo, yo creo que tiene toda la razón. La palabra fuerza parece tonto, pero es una palabra fuerte. Por algo la usamos, digamos. Por algo se origina esa palabra, por algo la creamos. Qué lindo lo que está diciendo. Porque es un sentimiento. Porque a mí algo que me vuelve loco es el origen de las palabras. Mi libro favorito es el Coromira, que es el diccionario etimológico donde viene el origen de las palabras. Es maravilloso. Tienen un origen y la palabra fuerza ya te da la fuerza para disipar.